Hace décadas que en ella abundan los programas de reproducción humano-alienígena. Ya en 1952 se escribió una nueva versión de la guerra de los mundos de H.G. Wells para incluir la creación de híbridos marcianos y terrícolas. Algunos escépticos piensan que estos relatos pueden responder a una profunda necesidad psicológica. Los secuestrados en general, y gente que afirma tener otro tipo de experiencias paranormales, tienden a tener una infancia con traumas. Nadie acá. ¿Es una idea extravagante? ¿Es un programa de integración en esta sociedad? Por lo tanto, nuestra sociedad será dominada.